A ver, ¿de parte de qué va a mí? Centro médico, va a van a otros quinquicos, ya hay mil varos, papi. Ya hay mil varos, ya hay mil varos, ya hay senado. ¡Uy, papa! ¡Egozó! ¡Ming, güey! ¡Ming, mí, mí, mí! Acaba de llegar de Aritza, güey. ¡Hiche chica en lugar, güey! ¡Y el creí! Yo tenemos mil varos para el concurso, dos, cuatro, cinco. Nos hace falta otros dos, caballeros, para que se pongan. Eso es otro. ¡Ven, aquí tenemos un chingón! ¡Otro caballero más! ¡Otro caballero más para que se pongan el resto! Vamos a darle dos. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Dónde están los cuches? ¡A ver, están los cuches, los cuches! ¡Eso es un cuches de plato para el concurso! ¡A ver, rápido, rápido! ¡Otro caballero, rápido, rápido, rápido! ¡Otro caballero, otro, otro, otro! ¡Otro caballero, ¿dónde están los caballeros, hombre? ¡Otro caballero, tata! ¿Tenemos que en Ayuguesco se llaman los hombres? ¡Pero yo creo que unos con otros porque no le entran! ¡¿Dónde están los caballeros?! ¡A ver, caballeros! ¡Señorita, vamos a hacer algo muy importante! ¡Una, upla a todos estos caballeros que no quieren entrar! ¡A su pinche madre todavía el coyote de este lado! ¡Ya tenemos! ¡Señorita, señorita, por esto! ¡Tú preparitos, papi! ¡Tú preparitos! ¡Vamos a entrevistarnos! ¡Papi, ¿de dónde vienes? ¡Ay, o pesco! ¡Casado, vivo, soltero! ¡Soltero! ¡Eso! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Crisia! ¡Caballero, ¿cómo se llama?! ¡Ay, Carlos! ¿Tú conoces a Carlos? ¿Tú conoces a Carlos? ¡De dónde la visita, Carlos! ¡Ay, o pesco! ¡Caballero, de dónde la visita! ¡Ay, o pesco! ¿Cómo se llama? ¡Es un niño! ¡Ay, yo también tengo otro niño, si quiere! ¡Caballero, de dónde la visita! ¡A sucio, no asistía! ¡De asuncio, no asistía! ¡Eso! ¡Casado, vivo! ¡Eso, seamos! ¡Ay, chico, vivo! ¡Y tú, capedo! ¡De cabeza que te sacaron! ¡Lo sacaron de allá, de la sienda! ¿Cómo se llama acá arriba? ¡Acá, arribita, nomás, sí! ¡Sí! ¡Casado, vivo, soltero! ¡Casado, vivo, soltero! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Oye, tata! ¡Le faltó tantito, te boquen a su perfume, güey! ¡Te voy a dar un consejo, papi! ¡Algo bien importante! ¡No comas cícano! ¡Debo hacer daño a tus cirrosis, papi! ¡Caballero, de dónde la visita! ¡De Sinatía! ¡Casado, vivo, soltero! ¡Casado! ¡Caballero, de dónde la visita! ¡Ay, ay, grisco! ¡Casado, vivo, soltero! ¡Soltero! ¡Eso! ¡Aquí llegó el otro pinche, chaval! ¿Cómo te llevas? ¡Feliz, Pedro! ¡Feliz, Pedro! ¡Feliz, Martínez! ¡Tenía de ser esposo! ¿Sabes por qué aquí, güey? ¡Por qué, güey? ¡Por qué es por la pinche cabeza, señoreta! ¡Este problema! ¡No, no! ¿Sabes? ¿Sabes a quién se parece, güey? ¡A quién? ¡A ese actor de... ¡A de Steven Sigal, güey! ¡A hasta parece el luchador de... ¡Ah, eso, fin, chaval! ¡Taxado, vivo, soltero, papi! ¡Mi enterprises! ¡No son... ¿Qué? 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 ¿Qué ese es el cuche, dice... Que la mitad es mujer y la mujer? ¿Qué es esto? ¡Al marcuche! ¡Al marcuche! ¡Esta, vs, restraazo sale, marido! ¡Eso! pero yo siento que estos son machos calados, vamos a calar a los perrón, perrón, vamos a preguntarle su nombre como macho, vas a decirle a Kiwi, como te llamas, como macho me vas a contestar, como te llamas, me llamo Esteban, de donde vienes Esteban, de San mi vieja, yo que vengo soltero, a su pinche madre, bien valiente, bien valiente, entendieron como van a contestar, como macho, 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 como te llamas, Víctor, a su puta madre, de donde vienes Víctor, con los cuches, con los cuches, eres casado, soltero, eso, como macho, como se llama, de donde vienes, eres casado, ay si, como macho, güey, este que dicen, si, abuelo, como te llevas, abuelo, esa es su dirección, me dijo, abuelo, como macho, papi, como macho, como se llevas, como macho, venga, es que chiquito, de donde vienes, de donde vienes, eres casado, eso, eres casado, eso, como macho, papi, eh, pinche flaco, no vas a dejar de mal, eh, como se llama, de donde vienes, eres casado, tío, tío, hombre, no, 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 tu sacas a mi chiquita que tienes para adentro,roducente, tu te lleva, macho, que loabia, qué, rojón, como se le llama, de donde vienes, Chris, macho, macho. ¿Cómo se llama? Germán Martínez. Germán Martínez. ¿De dónde te vienes? El cabello de aquí, el cabello de España. De España, vienes. ¿Está más creado que el frijón? Este sí es pañal. Ya lo hicieron como machos, Kiwi. Bueno, lo vamos a hacer como los de Reyes Mantejón. Ríen, no nos pape. Así con risa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Esteban. Llega de bien Ezea. ¡Soy mi casa, güey! ¡Llega de casado! Sí. Esa madre me risa, la de veras. No todo papi, riéndote, riéndote. Tu nombre me dices, ¿cómo me llamo? Yo te voy a preguntar, ¿eh? No, de aquí. ¿Ya te fuiste nervioso de ver? Vamos a ponerlo, pues, chiquita. Ririéndote, ¿eh? ¿Cómo te llevas? No, no, no. ¿Mitad cuches? ¿Mitad qué dices? Ah, Germán Cucho y mi esposo. ¿Mitad qué? Mi esposo y mi esposo. Me lo vas a decir, riéndote papi, con todo. Así como viene la fila. ¿Cómo se llama? Cristian, pero... Pero ríete, te quejo. Pero ríete, a ver. ¿Cómo se llama? De donde viene Cristian. Eso. Ríéndote papi, riéndote. ¿Cómo te llevas? Carlos. Ay, de donde viene Carlos. Ay, ¿qué es esto? Ríéndote papi, ¿cómo te llevas? Ay, no, madre. Ay, no, soy el único pinche en la pared. ¿Cómo se llama? Ay... Me lo vas a decir, riéndote. ¿Cómo se llama? Ay, no, soy el único pinche. ¡Ago el trabajo, Diosito! ¿Cómo se llama? ¿Tú qué pedo? ¿Tienes frío? ¿Tú me puedes subir una lente? ¿De donde viene? No te pongas nerviosa, gordito. Este güey está bien mamado, mira. A ver, a ver, ¿por qué? Musculote por acá, va. Musculote por acá. Musculote por acá. Ajá. Y musculín. ¡Chabón! ¡Oh, manche! Caballero, te lo voy a decir riendo. ¿Cómo se llama? Este güey se lo esconde aquí. Sí. ¿De dónde viene? Yo creo que no le no sirvieron para decirlo como macho. No le sirvieron para decirlo riéndose. Estos tienen una loca dentro de su cuerpo, güey. ¡Júralo! ¡Lo juro! Nos vamos a sacar de clase hoy, vas a ver. Lo van a decir como su chica. Pero transformate, mi kiwi. En María. No, güey. ¿Cómo te vas a llamar? No, no, espérate. ¿Qué? No, no, yo la neta, yo no, güey. Tú sí eres niño, fíjense. ¡Que no seas niño! ¿Será público que sí es niño y gordo? No, no soy niña, no soy niña, estúpido. No soy niña, no soy niña. Y no soy niña. ¡Que sí eres niña! ¡Que no soy niña! ¿Entonces qué eres? Soy señorita, ya crecí. ¡Pinche gordo, barranco! A ti te dicen la abeja. ¿Por qué la abeja? Porque quieres rogar, pero la caca no te deja, pendejo. Ah, ¿te vas a votar, güey? Sí, mamá. Sí, pues a él le dicen el siete latas. ¿Por qué siete latas? Cuatro de mantenga y tres de caca. Vamos a hacerlo así, chiquita, chiquita, chiquita. Te voy a preguntar tu nombre, pero me vas a decir un nombre de mujer. ¿Cómo te gustaría llamarte? Zaira. ¿Tú ya vas a dejar con tu mamada, tú? ¡Vinche madre! ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía. ¿De dónde viene? De Peibol. ¿De Peibol? ¿Pero qué peco? ¿Estás afocada, güey? No, no. Vamos sencillo, así, sencillito. Ah, bueno, pues a... Regresale, me te pedido. ¿Regresamos? ¿Verdad? Maldito el marihuana. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Ay, Estefanía. ¿De dónde viene Estefanía? De mi casa, bebé. ¿Era casada? Soltera, nadie. ¡Ah, sí! El pedido de gorrino. ¡Tata! ¡Tata! Espérate que me agarraste con la boca abierta, pendejo. ¿Ya teniste más o menos cómo estás? Tú eres natural, chiquita. Atrás de ese vaquero hay una mujer sensible y bonita, ¿va? ¿Cómo se llama? Vicky. ¡Ah, huevo! ¿Qué les dije ya, eh? Vicky, ¿de dónde lo visita? De colección. ¿Eres casada? Sí. ¡Ah, huevo! ¿Y se ve tu carro desde sufrimiento? ¿Cómo te vas a llamarle, chica? ¿Cómo te vas a llamarle, chiquita? ¿Cómo te vas a llamarle, chiquita? ¿Tienes cara de María, hueé? A ver, María. ¿Cómo se llama? Fuerte, chiquita. Salga al clóset, bebé. No pasa nada. ¿Cómo se llama? María. ¿De dónde viene María? Chibatlán. Eso. ¿Cómo se llama? ¿Sabes, chiquitos? Con todo, eh. ¿Cómo se llama? A ver, chiquita, bebé. Traducción. Me llamo la chica sexy. A huevo. Mejor es, bebé. Mejor es, bebé. Traducción. Vengo de mi casa. Eso. ¿Era casada? Sí, era, era. Soy de piruja chinga tenerujero. ¿Disponible o no disponible? A ver, chiquita. Adiós. Arreo. Métame lo recio. Saca tu mella que tienes dentro, vaquerito. Ay, chiquita, bebé. Ya la pusiste a sudar, gorda. Ya está durando, bebé. ¿Y dónde viene? De la sistema. Ah, perro, bebé. ¿Eres casada? Saca tu mella, patito. Ay, chiquita, bebé. No te dejes a mojarme por ahí, oye. Eres un rival, no sé, no pié. Lo está haciendo chido. Pero yo siento que aquí viene una flaca loca. Esa de las mujeres, esa es la mujer marciana. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, gordo? Porque esa no tiene choche. Tiene una mano buena. A ver, ¿cómo te llamarías? ¿Puede? Albertana, ¿qué no le viene? No, manche con esa voz, si me asusta, a ver. Como chiquita, bebé. Como niña. Esa es la gente que tienes dentro, bebé. Sí, que sale natural. A ver, ¿cómo se llama? Bueno, todos tenemos cinco minutos de puto. O sea, sácalos ahorita cuatro o cinco minutos. Échale, papi, tú puedes. ¿Cómo se llama? Albertana, eso. Chiquita, tú sí eres buena, bebé. O que sea de eso, ¿sabes de toda la ciudad? ¿Cómo se llama? Ay, Elizabeth. ¿Y de dónde viene Elizabeth? El Equezco. Ay, lo que esco. ¿Ese aquí se parece, bebé? Se parece a Yarin Zabé. ¿A Yarin Zabé? Le pusieron su pinche jicarazo en el corte de la abuela. Como chiquita, bebé. ¿Cómo se llama? Cristina. ¿Y de dónde viene Cristina? Ay, lo que esco. A ver, tú me lo escuches. Me lo amarran, me vas a hacer una vez. ¿No? ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿De dónde viene? ¿Mitad de qué edad? ¿Mitad de corto, mitad de corto? ¿Cómo se llama? No me asunto, te voy a picar que me vas a pegar. Ya le preguntamos. Pero traemos una chica que quiere bailar con estos caballeros. ¿Cuántos caballeros van a ver? ¿Cuántos? Dos, cuatro, seis. Vamos a dividir el tres en tres. Pásame de ese lado el primer caballero. Aquí viene el segundo caballero. Vente de ese lado, papi. Véngase de ese lado. Ármate aquí por mi kiwi. Yo tengo dos caballeros de ese lado. Este, vente tú pa' acá, gordo. Tú, 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 vente pa' acá, placa. Mi amor, vente pa' acá. Chiquita, nubes, vente pa' acá. No eres más penejo, nubes. Dejáte a pincel. Tú, tú, tienes cara como de portero, güey. Vente pa' acá, huevo. Tenemos dos, tres de ese lado. Vente pa' acá, huevo. Vente el número de mi destina. Tenemos cuatro de ese lado. ¿Nos apoyen con cuatro siglas de ese lado, mis amigos? Cuatro chiquitas que nos quieran apoyar de ese lado. Amigos de ese lado, me regalas cuatro siglas, que las regreso a los todos los ojos. Eso. Ya tenemos. Pregunta seria, caballero. ¿Alguna vez has jugado fútbol? ¿Has jugado fútbol? ¿Has jugado fútbol? De repente, caballero, ¿has jugado fútbol? De repente, eso. Caballero, ¿has jugado fútbol? ¿Qué tal eres? Pero ahí te haganas, papi. Escuche. Tú sí eres, hermano, no escuches. No. ¿Qué tal eres para el fútbol, papi? Yo todo el tiempo lo digo, voy a seguir la bola tras de... Caballero, ¿qué tal eres bueno para el fútbol? No, por ahorita vas a jugar. ¿Tú qué tal eres bueno? No, no, no. Abuelo, ahora la defensa dice. Caballeros, vamos a jugar un fútbol con una vaquita. Tata, ¿qué pasó? ¿Cuántos tienes tú por camisa en el pelo uno? Yo tenemos tres. Ese es el chocolete, este mamá, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos tres, ponte de ese lado, papi. Atrás de la niña te venía más chingón, güey. Que no vaya siendo ahorita. Tenemos tres y tres. Caballero, ahorita te regalo un premio, ¿va? Yo a mí, como aquí está esa baja, el sitio que va a ganar. Tata, ya regresó mi participante, déjalo. ¿Sí? Sí, mira ahí viene. A ver, que se venga de ese lado. Véjase de ese lado, papi. Vamos a fijar el concurso. Se trata de la vaquilla gol. Vamos a meter tres goles. Este equipo hacia este lado. Y este equipo hacia este lado. Aclaramos. Los payachos que no nos hacemos responsables de accidentes ocurridos dentro o fuera de la línea. ¡Eso! ¡Vamos con la vaquilla! ¿Están listos? Caballeros, ¿están listos? ¿Cómo se llama tu equipo, güey? Mi equipo son las águilas de América. A las águilas de América. Y estas cosas, ¿qué son? Son piloto mediotesco. Apúrate, chiche. Pedáganme. Chico, apúrate. Suélteme la vaquilla. Milnerado. Tres. Tres goles son los que ganan. Y se viene. Se viene. Oh, digo. Sí. Voy a mover. ¡Eso a ver! Y se viene. I- Y se viene. Uno, uno. Uno, uno. Remina en el segundo. Ay, Cerquitita es todo ese balón. Cerquitita y没有. y el equipo le anotó otra vez y uno de uno vamos a hacer uno de uno y eso, ahí está, ahí está la pelota la recorta, la recorta no, eso no mames, ni la vaca, quiere ser culero y ahí sigue la vaca y ahí sigue de ese lado recortando luego se entra y dice gol tanto el gol tanto el gol vamos a ver, vamos a ver vamos a ver eso me pasa por suponir metí un gol para mi equipo y ya para el otro lado del grupo ya tenemos un empate 3 a 3 3 a 3 mira, mira, mira gol 4 a 3 gordo ¡No manches! ¡No manches! ¡Vamos a jugarle! ¡Vamos a jugarle! ¡Vamos a jugarle! ¡Vamos a jugarle! ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Se ganó el gol! ¡Tenid dos años! ¡Se ganó salió! ¡5 a 4! ¡Te voy ganando a gordo! ¡Vamos con lo siguiente! ¡Somos con los siguientes goles! ¡Vamos de ese lado! ¡Vamos con de ese lado! ¡Y se ganó el siguiente gol! ¡6 a 4! ¡6 a 4! ¡Eso! ¡6 a 4! ¡Eso! ¡Hay tatu cirrosis! ¡Mira! ¡Hay tatu cirrosis! ¡Viense! ¡Córrele plato! ¡Que te voy que también juegue! ¡7 a 4! ¡Te voy ganando! ¡Te voy ganando! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! ¡Que se junten los 10 goles! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Más peganito! ¡Participantes más peganito! ¡Porque la vaca no se haga peso! ¡Y vamos con el cuarto! ¡Vamos con el cuarto de ese lado! ¡Tirada en la portería! ¡Para la portería bruto! ¡Vamos con el cuarto de ese lado! ¡Vamos con el cuarto de ese lado! ¡7 a 4! ¡No! ¡8 a 4! ¡No manches! ¡Te voy ganando! ¡Te voy ganando! ¡Te voy ganando! ¡A ver! ¡Que se vea! ¡Eso! ¡A ver! ¡Se parece a tu suegra! ¡Se parece a tu suegra! ¡Dale la cola a tu! ¡Esa vicirracis! ¡Esa vicirracis! ¡Hasta el pedo! ¡Te va a sacar esa pinche vaca! ¡Ja! ¡Bien entró! ¡ Dentro! ¡Está marcadas! ¡Alright! ¡Neve, no ves, decinare! ¡Demonas para el ultimo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el ultimo! ¡Vos! ¡Gracias por ver! ¡No! ¡Ahira, anda! ¡Ah, ahi! ¡No! 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 ¡No a! ¡Oye, Kirtia! ¡Cantaba M tin vuelo! y ah no pero no sé Cuche, otra vez esa vaca Eres mitad cuche, mitad que no Lo que voy a hacer es él Guiaba la portería Vamos con el último gol, gana Último gol, gana Último gol y se fue Amigos, las abuelas nace en esa vaca Llévense a la vacita Llévense a la vacita, mis amigos No los epileter Negros, yo me canto ¡Ay, me canto, me canto, me canto, me canto Qué malcuche, dale, yo sé que No me mueva, ya me cuucha pucha, dale Llévense a la vaca, mi querido Gracias, vamos a sacar A los curodiados, dime Centro de la vaca No, a los médicos ¡Pégale! ¡Quítate, peteo, que estoy diciendo! Amigos, saluda Si no puedes, pégala, pégala, amigo ¡Gracias!